No te equivocas cuando tú me dejes No podré evitarlo Me van a ver llorando Sin remedio por tu ausencia Que otra cosa me queda Solamente tristeza cuando no estés aquí A lágrima viva Voy a llorar por ti Mi corazón no sabe Resignarse no sabe Pobrecito de mí A lágrima viva Lloraré como nadie Te hiciste indispensable Y cuando tú me faltes No sé qué haré sin ti Es verdad Cuando tú te vayas No voy a soportarlo Me van a ver llorando Sin tu amor desesperado A lágrima viva Si te vas de mi vida Porque estoy enamorado A lágrima viva Voy a llorar por ti Mi corazón no sabe Mi corazón no sabe Resignarse no sabe Pobrecito de mí A lágrima viva Lloraré como nadie Te hiciste indispensable Y cuando tú me faltes No sé qué haré sin ti Viva Lloraré como nadie Si te vas de mi vida Veinte Veinte Feiteit